Tus ojos verán lo que Dios te prometió Levántate y resplandece Para que la gloria de Jehová ha nacido sobre ti Levántate en pie de guerra Y comienza a proclamar lo que está en su palabra Levántate en pie de guerra Levántate, ey, 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 ey Levántate, ey, 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 ey Porque temen Si no serás confundido Porque desmayas Si Jehová estudió Pues no serás Avergonzado el de tu señor Tus ojos verán lo que Dios te prometió Levántate y resplandece Para que la gloria de Jehová ha nacido sobre ti Levántate en pie de guerra Y comienza a proclamar lo que está en su palabra Levántate en pie de guerra Levántate, ey, 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 ey Levántate, ey, 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 ey Si alguno contra ti se levanta Lo hará sin su respaldo Lo hará sin su respaldo Porque ningún alma forjada Contra ti prosperará Vamos, levántate Tus ojos verán Tus ojos verán lo que Dios te prometió Levántate y resplandece Para que la gloria de Jehová ha nacido sobre ti Levántate en pie de guerra Y comienza a proclamar lo que está en su palabra Levántate en pie de guerra Levántate, ey, 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 ey Levántate, ey, 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 ey Tus ojos verán lo que Dios te prometió Levántate y resplandece Para que la gloria de Jehová ha nacido sobre ti Levántate en pie de guerra Y comienza a proclamar lo que está en su palabra Levántate en pie de guerra Levántate, ey, 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 ey Levántate, ey, 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 ey Levántate en pie de guerra